muy buenos días mi gente cómo están cómo se encuentran información de axie infinity un servidor con ustedes acá palomino ansen y no olvides suscribirte a este canal tu canal ok pueden traer la información pero también quien vengo a hablarle no sólo la información que ya deben haber visto en otros vídeos este también sino también a quien favorece esto porque esto qué pienso yo de esto mi opinión personal si no es así dejen en los comentarios pero vamos a hablar algo diferente aparte de darte la noticia de lo que es de lo que seguro ya viste y quieres bien al vídeo por otra información porque lo que publica esta madrugada hay muchos vídeos de esto ya últimamente pero hay que decirle la verdad a quien favorece a quien nos favorece esto y qué sucederá con la economía de axie infinity y algo que no entiendo que si me lo pueden dejar usted en los comentarios explicar sería muy bueno ahora tenemos disponible beca de axie infinity semanalmente este fin de semana se viene la primera la voy a hacer el sábado sábado más a lo pasado si vamos a lo para el sábado la beca de axie infinity para tener el vídeo se lo va a dejar aquí arriba en la descripción ok para que participen ustedes por esa beca de axie infinity y suscríbete al canal si tenemos acceso a whale y tenemos sorteos en el bebé preventas este nfc estamos haciendo por un ft de metapíxeles cada día sube más por cierto en ese vídeo está requete bueno este de fútbol o sea tenemos bastantes cosas buenas en el canal este es su canal a medida que vamos creciendo voy creciendo con ustedes entonces vamos allá bueno para empezar el precio de los axie la noticia es esta bien liberación de axie todos a bordo en lunacia bien 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 vuelo resumiendo ok pero esta parte se la va a leer este el día que hemos estado esperando desde el 2018 el lanzamiento de axie un componente importante para la vida de axie y una palanca clave en nuestra búsqueda del equilibrio económico finalmente está aquí sabemos que es una característica que la comunidad está esperando pacientemente y que no podemos estar más emocionados mostrándose al mundo aquí nos muestran algunos ítems legendarios aquí nos muestran otros ítems bien perfecto dice el lanzamiento ha sido una parte importante de nuestro plan a largo plazo a medida que crece el universo de axie este aspecto es muy importante bien el evento se realizará tendrá una duración desde a partir del 20 de enero hasta el 20 de febrero tenemos un mes completo ok un evento fantástico que emoción un evento por fin que vamos a hacer vamos a ver qué evento nos pusieron será que nos pusieron un evento donde vamos a tener un por dos en slp será que nos pusieron un evento donde nos vamos a ganar algunos esquilos algunos ítems para nuestros axis y en que nos favorece vamos a ver qué es ese evento tan maravilloso que no tiene actos infiniti dios mío que yo tengo aquí y bueno quiero recuperar bueno yo ya recuperé mi ganancia pero quiero maximizar esas ganancias bien bien luna hacia la hora tiene la oportunidad de liberar sus axis de liberar mi axis para vivir de forma independiente de un laxia y a cambio de axis les enviar algunos regalos exclusivos estos serán objetos terrestres exclusivos en el año nuevo lunar estos son elementos cosméticos con lo que los jugadores podrán presumir en su tierra y muestran cómo participaron en el primer lanzamiento en función de axis algún día puede ser reliquias de una era temprana porque pueden ser reliquias o sea que podemos hacerlo podemos venderlos ok nos puede tocar alguno de estos por liberar liberar quiere decir quemar un axis y ellos se refieren y he visto muchos vídeos que ponen quema de axis quema de no sé qué ya vaya vaya eso es algo que no entiendo y quiero que me expliquen porque usaban la palabra quema algo que nos pagan con ethereum con web porque a mí los slp no me los pagan con slp no 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 a mí no no sé ustedes pero a mí no entonces algo que no entiendo y si estoy fuera de toque me lo dicen que hay quema de axis y ok pero es rentable la que más bueno por lo menos ayer estaba en 38 dólares los vi hoy están en 53 dólares y me imagino que a medida que avance el día y avance el mes van a ir subiendo más porque así es el mercado porque porque vamos a estar quemando un axis que no vamos a ver más para ganarnos que para ganarnos esto hay cinco elementos nuevos este año lunar los jugadores pueden recibir incluidos petardos surtidos un 35 por ciento que son estos cajas de merienda tradicional esto un 35 por ciento flor árbol de la flor esta linterna de la suerte esta y tigre de carmesis un 1% cada exil lanzado garantiza uno de estos artículos a tu que más uno y te dan un artículo de esto vale intenta coleccionar los cinco tenga en cuenta que el crismón del tiger es extremadamente raro y tendré que tener mucha suerte para conseguirlo ellos hablan de ok bueno quemar un axi que te salga uno de estos y hay que ver también cuál es su costo hay que ver cuál es su cosa y si vale la pena por aquí en el mercado también debería decirte ok y viendo bueno los últimos ahorita que salieron no están todavía por ahí puedes bloquear los orígenes aunque este sistema anterior que que permitía acuñar los no esté disponible actualmente tendremos el nuevo sistema en el futuro de ron y que permitirá acuñar axi origen ok en nuestro nuevo primer experimento en la liberación de h y tiene éxito planeamos tener más de este evento como obsequio único de su axis se enviarán revés en este nuestro primer primer en la liberación de h si tiene éxito planeamos tener más de estos eventos con excepción único que sus axis enviarán de regreso en el futuro de evento como éste será parte importante de que infiniti con una forma de permitir que el mundo de la mecánica de juego esenciales pulsar a la demanda de acceso lo que finalmente crecerá una mayor armonía en la economía del unán si los obsequios así le envíes serán variados y exclusivos por cada evento a medida que argumentemos los juegos de la gente fin de ríos las lan la posibilidad de recompensar un poquito más ok de estos eventos para tener los extremadamente raros estos son los legendarios ok que dice eso no es todo acá cada axi lanzado genera una entrada una rifa para obtener recompensa aún más épica que incluya un ganador 5 toques de axi origin 10 ganadores artículos de misilán y 100 ganadores con que como la epic lan itens ok bien les decía al principio el vídeo a quien favorece esto a quien rentable esto cuando ustedes queman un axi ustedes van a ir para acá ok le van a dar un ticket ven aquí una idea que más igual a uno de estos y mira ganar uno de estos lan y puedes participar por alguno de estos puedes participar que te toque ok no te están diciendo que te va a tocar vale el evento expira el febrero 22 vale o sea un ticket de esos te vale 53 dólares actualmente el más barato 57 dólares te vale un ticket para el evento son eventos que tenemos que pagar 57 dólares también de eso si lo están viendo no lo están viendo porque yo lo estoy viendo claro para tener un ticket sitio y a quien favorece esto actualmente hay 11 mil participantes y 27 mil han quemado regalado un axi y regalado más dinero axi infinity o sea el dinero que tanto nos cuesta porque ellos no nos dieron para comprar nuestros muñecos ok nosotros lo compramos vale vamos a estar dando beca de axi infinity pero me gusta hablar siempre con la realidad y de mi punto de vista vale porque yo confío en axi infinity mientras saque slp slp perfecto pero en lo personal no me gusta este método de evento no me parece a quien favorece a los ricos a los que más tienen a los que tienen mucho más axi a los que tienen grandes academias porque por ejemplo éste ha liberado 99 92 83 esto te parece un evento o sea este tipo aquí en 99 ok lleva 99 y ha liberado 99 por 53 dólares o sea le ha regalado de esta mañana 5 mil 247 dólares a axi infinity ok con la probabilidad que le toque alguno esto y me gustaría que alguno investigó al investigar si le tocó alguna de las criaturas místicas o de este orgán tiger porque realmente favorece a esos tipos de personas aparte que el mercado va a poner este mes este mes más caro los axi y realmente los va a poner mucho más va a ir aumentando entonces si tú dieres de lo que tiene actitud y frutti como se llamaba vende los carros vende los caros porque porque a este evento de ricos sí y si a ti te costó conseguir tus frutti para ganar energía porque recuerda que tú estás vendiendo así con lo cual tenemos más energía para sacar más el slp ve entonces creo que no me parece la manera adecuada de hacerlo y de hacer que el precio suba vamos a hacer el precio del slp cumplió bueno aquí estamos que bueno cumplió un poquitico la porción este que no es mucho porque realmente se ha mantenido en ese precio no vengan a crear y si subió qué tal no 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 mira aquí tenemos la gráfica de axi este fue el día de 20 el día a las 4 de la mañana bueno estaba aquí en 17 dieron la noticia subió y después la gente se dio cuenta como que este mecanismo de verdad que si bajó a 0 18 realmente se mantenía en ese precio 17 18 si no nos aumentamos no nos caigamos arroyo que por la noticia acaba de subir sí pero no aquí subió a 0 20 y vean la vean la línea que se ha mantenido aquí esta es la línea que se ha mantenido esta es la línea que se ha mantenido y vemos bien estuvo bajo y volvió a subir ok yo confío en x infinity si yo tengo axis como ustedes saben estoy sorprendiendo una beca mostrar sobre una beca semanal este pero este mecanismo es el correcto es mi pregunta para ustedes quiero que me lo hagan en los comentarios y quiero que se suscriban al canal quiero que participen por esa beca porque bueno vamos a seguir sacando becas pero creo que no es el mecanismo no cual no cuadra no creo que nos están engañando y estamos siendo timados y todo estamos yendo directo simplemente porque bueno le están haciendo hay el boom la vaga ya ya tengo que pagar por un ticket 53 dólares para participar y tener la probabilidad de ganarme porque te dice que hoy hay cinco elementos de los nuevos este del otro esto no es todo cada si lanzaba en una entrada un ganador un ganado 10 ganadores y sin ganadores pero van a ver 100 ganadores aquí 10 ganadores aquí y uno aquí corrigenme si yo me equivoco pero hay 11.000 participantes de pagando por un ticket donde la probabilidad de que me salga el de ganador es muy muy baja ok entonces me molesta que no digan toda la verdad sí me molesta que no digan mira está la parte sí porque esto no va a ser subir el slp primero el axi no lo pagan con un web para empezar por ahí que estamos quemando un axi que va a sacar ese lp sí y lo estamos quemando tienes razón por ahí no pero que me gustaría que me lo explicarán más porque si ustedes lo dicen un evento un evento donde cualquier juego bueno hay que invertir algo o no pero también para todos por ejemplo un evento es que bueno mira por jugar hoy 10 batallas o por ejemplo lo diario bueno 20 batallas y ganaste 10 batallas hoy son tanto o poner en el mes está con un estudio estimado cuántas batallas no puede ganar en el mes y pongan bueno mira por llegar a 100 batallas ganadas te puedes ganar uno de estos es uno de estos ok por llegar a 200 batallas uno de estos por llegar a pongan algo casi que imposible ustedes vean y que pueden ganar uno de estos más pagar tanto si quieren sacarle los 50 dolaritos a uno pero pongan a jugar y a ganar realmente porque esto no ganar esto es darte más dinero axi infinity ok las land supongo que ya subieron yo las vi hasta en 6 mil dólares hoy te están en vamos a ver cuánto está la más económica era 10 mil dólares cumplieron ok y hace 39 minutos la publicaron vean y te apuesto que se va a vender súper rápido porque se va a vender porque están próximas a salir las land ok entonces vean aquí ahí está todavía entonces hay que estar muy pendientes y la tierra genes y actualmente tiene un valor de 2 millones de dólares 3 millones de dólares 33 si estos citan no sé entonces me gustaría que no llegaran toda la verdad no olvides suscribirte dar like esto que infiniti pero creo que este no es el mecanismo correcto ok me despido feliz día hasta luego